Un sismo de magnitud 6.7 se registró este sábado frente a las costas de la región de Coquimbo, Chile, sin que hasta ahora se reporten daños materiales ni víctimas. El Centro Sismológico Nacional y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, informaron que el movimiento causó la muerte de dos personas. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 6.7 y el epicentro se ubicó a 13 kilómetros de Tongoy, a una profundidad de 50.1 kilómetros, mientras que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico chileno descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Coquimbo. El temblor de larga duración se sintió en cinco regiones del centro y norte del país a las 22.32 horas locales, generando pánico en la zona costera de Coquimbo que inició una evacuación preventiva lanzada por la ONEMI. Atacama y Coquimbo en el norte y Valparaíso, metropolitana, que incluye la capital Santiago, y O'Higgins, en el centro del país, fueron las regiones que sintieron el sismo.